Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, yo soy Mb, vos a vos, ya lo sabes, y en este video, en este video, Antonio papi, Antonio En este video Antoine Griezmann papucho, mira que linda que estaba la intro, vamos a hablar del crack del principito, mi principito francés me lo compre Lo puse en el equipo, lo entrené, pero es que es un escándalo, te voy a estar diciendo como entrené Antoine Griezmann, donde ubicarlo en la cancha Te voy a dar 3 entrenamientos posibles para este jugador, ya hablamos de las habilidades que le faltan, eso me lo voy a saltear Te voy a decir los entrenamientos y donde ubicarlo en todas las plataformas, como hacemos siempre, tanto en consolas como en mobile Así que atención, porque el pack de Francia con Griezmann se las trae, es espectacular, mira, me dejé armadito mi equipo de franceses Subcampeones del mundo, la verdad que tienen un equipazo, bueno, es el segundo, es la segunda mejor selección del mundo Así que algún equipazo tiene que hacer, me lo armé, ahora te muestro si querés los entrenamientos de todos los jugadores Que tengo acá, porque no terminé de entrenar a todos, no tengo tantos entrenamientos de experiencia, ves, acá por ejemplo No entrené a Upamecano, no entrené a Sairemerino, no llego, no llego a entrenar a todos, acá está un poquito mezclada La tanda de jugadores, pero el equipo francés sería este, más o menos Y está muy bien, jugué 5 partidos, no, 3 partidos jugué Y probé a Griezmann y a todo el resto, y me sorprendió muchísimo, mira Si tengo que decir algo, creo que el jugador que más me sorprendió, el que más me gustó es Griezmann Desde ya, ahora te voy a mostrar por qué, el que más me gustó es Griezmann Pero me encantó, me encantó Camavinga y Fofana Me encantó, lo de Camavinga es espectacular, se lo nota súper ágil Es un jugador que realmente recupera, que pasa al ataque, muy técnico, está en todos lados Realmente es muy omnipresente, le queda muy bien a Camavinga este entrenamiento Y este estilo de juego me encantó Pero bueno, el video es de Griezmann, vamos a hablar de Antonio Dónde ubicarlo, cómo entrenarlo Mira, vamos a pasar rápidamente a nuestro navegador Yo te lo voy a mostrar ahí en el equipo, por supuesto, como lo tengo Pero vamos a pasar a nuestro navegador Y en el navegador te voy a mostrar cómo hice para entrenar a Antonio Griezmann Hay 3 entrenamientos para este jugador, los 3 son espectaculares Los 3 son muy buenos, hay uno que a mí no me gusta Pero igual te lo voy a proponer Quiero que te quedes tranquilo, quiero que bajes un poquito la carga emocional, los decibeles No hay forma de entrenarlo mal Como lo hayas entrenado, si es que ya lo entrenaste o estabas esperando este video No hay forma de entrenarlo mal, es buenísimo Es que es una carta buenísima Así que tranquilo, tranquilo que no lo entrenaste mal Lo entrenaste bien, no te preocupes Esta versión de Griezmann que llega a 104 Con este entrenamiento yo lo llamo el Griezmann híbrido Podríamos decirlo de esta forma Es un Griezmann mucho más explosivo Es un Griezmann que sería una daga, que sería una flecha Que lo que hace es pasar al ataque como un animal Con la enorme actitud ofensiva que tiene con 92 Y con la muy buena velocidad y aceleración que le quedan con este entrenamiento Es un jugador ultra picante Este es el Griezmann picante El Griezmann picante 89 de velocidad, le dimos este Entrenamiento 6 sin disparo 9 en regate, 10 en destreza Y 11 del tren inferior Cuando vos lo pones en el equipo te queda 90 en velocidad Y 90 en aceleración Ahora te lo muestro en el equipo porque yo lo entrené de esta forma Algo negativo para este entrenamiento Y para cualquier entrenamiento casi De Griezmann en 85 en equilibrio Bueno, un poquito de ruido me hace Me hubiese gustado que tenga 90 en equilibrio No pasa nada No pasa nada Lo está solventando con una increíble actitud ofensiva Lógicamente en este entrenamiento dejo de lado el pase Tanto el pase del ras como el pase bombeado Lo estoy dejando de lado Porque lo que busco es que el jugador se desmarque y pase al ataque De una manera completamente sorpresiva Es muy difícil de marcar ese movimiento Ahora te lo voy a mostrar en gameplay Es muy difícil de marcar ese movimiento Así que atención porque es un entrenamiento que a mí me gustó Y me funcionó muchísimo Tenemos un segundo entrenamiento Llega a 104 de media Y en este caso es el Griezmann jugador total El Griezmann que es organizador del equipo El que es pasador Lo vas a poner en este entrenamiento Lo vas a poner como MO En el anterior entrenamiento acá Bueno, después hablamos de eso Espera, espera Este sí que es para MO Este es solo MO Después te voy a decir más o menos algunas posiciones Pero este es MO total Le levantamos un poquito el control de balón El regate, la conservación Le levantamos un poquito el pase Para que sea un jugador que pueda habilitar a sus compañeros 87 en pase al ras Y 83 en pase bombeado Le llevamos la finalización hasta 87 Que igual está muy bien, eh Que igual está muy bien Y donde tuvimos que resignar un poquito Es en velocidad Lógicamente El jugador que llegaba a 90 Ahora va a llegar a 85 Entonces Hubo que sacarle algunos puntitos ahí Fijate que la actitud ofensiva y el equilibrio Sigue siendo el mismo, eh Así que Nada mal Este Griezmann es para MO Y acá Es un jugador que también, eh Es letal Es muy bueno Es muy técnico Ahora te voy a decir Más o menos cómo utilizarlo en la cancha Y por supuesto Te muestro algo de gameplay Y el tercer entrenamiento Perdón Este es el entrenamiento 4 en disparo 5 en pase 12 en regate 10 en destreza 7 en fuerza Del tren inferior Y el último entrenamiento Para Antoine Griezmann Que llega a 103 de media Le bajo un poquitito Es Griezmann cazagoles Sería un entrenamiento Que yo no recomiendo Sería un entrenamiento Que yo no recomiendo Es Griezmann ultra rápido ¿Sí? 90 en velocidad 93 en aceleración Muchísima Actitud ofensiva Muchísima Por 95 Un muy buen control de balón Y 88 en finalización Es Griezmann cazagoles Buscas que Antonio Directamente se desmarque Pase al ataque Gol Eso es lo que estás buscando Con este jugador No buscas tanto Que conserve la pelota No buscas tanto Que tenga tanto regate Es un tipo Que directamente Va a pasar al ataque Y se acabó la historia Es gol Y es gol Así que 5 en disparo 1 en pase 5 en regate 13 en destreza Y 11 en fuerza Del tren inferior Entonces Griezmann híbrido Griezmann jugador total Y Griezmann cazagoles Vamos a nuestro Nuestra pantalla de juego Por supuesto Y te voy a decir Más o menos Cómo utilizar a Griezmann Y pasamos a gameplay Te quiero mostrar el gameplay Porque a mí me ha funcionado muchísimo Bueno Lo que vamos a hacer con Antonio Es lo siguiente Yo lo puse acá Fíjate que el entrenamiento Queda de esta forma Ya con Didier de Jams En el banco de suplentes Siendo mi entrenador Queda de esta forma Realmente Se siente mucho Se siente mucho Que el jugador pasa el ataque Que es muy veloz Que es muy rápido Es una carta increíble Esta de Griezmann chicos Es una carta increíble Esta de Griezmann Realmente Por 1500 monedas Es muy difícil dejarla pasar Lo vamos a poner acá En esta posición En MO ¿Puedes jugar como delantero? Sí ¿Puedes jugar como delantero? ¿Puedes jugar como segundo delantero? ¿Así? Sí ¿Puedes jugar como segundo delantero? Pero así La verdad es que puede No es la posición que más me gusta Porque a mí lo que me gustó De poner a Griezmann En esta posición Es hacer lo siguiente Lo pones acá De MO Estos consejos van Para todas las plataformas Si jugás en mobile También Así que tranquilo Porque ahora Las instrucciones avanzadas Las tenemos Todos De hecho Quería jugar con Griezmann En mobile Y no llegué a hacerlos Un fin de semana Muy cargado para mí No tengo mucho tiempo Así que solamente Pude probarlo En Steam Vamos a la parte De instrucciones individuales En donde le vamos a dar Primero y principal Delantero liberado Y vamos a poner a Griezmann Como delantero liberado Porque ¿Qué hace El delantero liberado? El jugador Que tiene el delantero liberado No baja No gasta energía En bajar a buscar la pelota Entonces Siempre va a estar Merodeando esta zona Siempre se va a mover De aquí De tres cuartos de cancha En adelante Esto En un jugador de huecos Es fundamental Y lo hace Extremadamente peligroso Porque ustedes saben Que el jugador de huecos Se desmarca Constantemente Buscando El ataque del rival Ahora te lo voy a mostrar En gameplay Así que siempre se va a desmarcar Y si querés Opción Yo diría Que es opcional Pero podés hacerlo Le vamos a poner La instrucción Ofensivo Esto va para mobile Y va para consola Cuando le ponés La instrucción Ofensivo El jugador Se queda acá Se queda acá Se queda acá No es que Ni siquiera baja No baja A buscar la pelota Ni siquiera eso Se te queda acá Entre los dos Entre los dos delanteros Entonces Vos la agarrás Con un delantero La agarrás con Mbappé La agarrás con Colomani Y Griezmann Va a hacer esto Inmediatamente Mirá Ahí Va a pasar al ataque La agarrás con uno Chao Listo Se va al ataque De verdad Ahora te lo muestro Ahora te lo muestro Así que le pones La instrucción Individual Ofensivo Le pones delantero Liberado Mamita querida La fiesta que te haces Con Antonio La fiesta que te haces Con Antonio Mirá Te lo quiero mostrar En gameplay Porque me ha funcionado Muchísimo Vamos a nuestra galería Y vamos a ver el gameplay Mirá Acá tengo algunas Jugaditas Que guardé De Antonio De Antonio Espérate que acá Ahí está Vamos a empezar el video De Ciro A ver Esto para que Para que Lo tengas presente Esperá Ahí está Es sencillo Pero fijate los movimientos Que hace Estuve haciendo Algunos controles Y no los tenía tan claros Mirá Ahí recupero la pelota Yo se la doy Primero busco con Griezmann ¿Qué voy a hacer con Griezmann? Voy a buscar la pared Con Columbo Ani ¿Sabes? Acá la pared Derechita con Columbo Ani ¿Me va a salir? No, no me sale Mi rival Intercepta Pará, pará, pará Ya me va a salir Ya me va a salir Esperá un poquito Que ya me va a salir Tiro la pelota De mi rival Lejos Listo Intercepto con Conate Mirá ahora Recupero la bola rápido La agarra Columbo Ani Mirá Mirá el movimiento de Griezmann Mirá por favor El movimiento de Griezmann Mirá, mirá, mirá Vamos de nuevo Vamos de nuevo Recupero la plata Con Columbo Ani Mirá lo que va a hacer Griezmann Pero mirálo Mirá lo de ahí abajo Mirá, mirá, mirá Listo, chau Pasa el ataque como un animal ¿Y qué hace? Gol, listo, chau Te robó la billetera, amigo Te robó la billetera No llegaste ni a verlo Se acabó Mirá, mirá, mirá Ahí está Griezmann pasa, pasa, pasa ¿Qué es lo que hace? Se activa Jugador De huecos Directamente Pasa el ataque Mirá Vamos con otra jugadita Y vas a ver Que te va a servir Para tener Ahí en claro Qué es lo que va a hacer Este jugador en cancha Tenemos la pelota con Chouameni Chouameni en el último minuto Del partido Último minuto del partido Chouameni toca para Griezmann Griezmann busca la pared Con Columbo Ani No me sale No me sale Perfecto Mi rival ¿Qué hace? Se equivoca Intenta salir con un taco Y no le sale ¿Ves? Ahí yo vuelvo a intentar Tirar la pared con Columbo Ani No me sale Mi rival se equivoca Y despeja ¿Y quién va a picar? Mirá el movimiento Mirá como ya con la mano Mirá como ya con la mano Griezmann le está indicando Al jugador Dónde dar la pelota ¿Ves? ¿Y dónde va a picar? ¿Y qué va a hacer? Columbo Ani Griezmann Y ya está Reúno al segundo palo Yo, yo, yo A dónde va Papuri Mirá, 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 mirá Mirá como pica el ataque Mirá Qué locura Listo Al segundo palo Se acabó la historia Chau Nos vemos en Disney Nah Un disparate Otra jugadita Mirá Tenemos la pelota ahí De nuevo Mbappé ¿Qué hace? Recibe de espaldas Recibe de espaldas Mbappé El movimiento de Griezmann, mirá, mirá, mirá Otra vez, con la manito, ahí pásamela Para adelante, para adelante pásamela ¿Y qué va a hacer Mbappé? Está bien, listo, tómate, la doy Remata el primer toque, listo, chau, adentro No lo llegás a ver, amigo No lo llegás ni a ver, es que no lo llegás Ni a ver, mirá Otra vez, Mbappé, espaldas Tira, chau, adentro No llegaste ni a verlo a Griezmann Que ya pasó al ataque, a ver otra Dame otra jugadita, es un escándalo Realmente es un jugador terrible, escandaloso La tiene mi rival Ah no, el blanco soy yo ahora Este soy yo, que la tengo con Mbappé ¿Ok? Recupero la bola Camavinga, buen pase Camavinga Y mirá, ya está, ves la posición En la que está Griezmann ahí, que ya está en situación De área, porque vos le pusiste Ofensivo, si vos le pones Ofensivo, directamente se transforma Casi, en un Tercer delantero, ¿sí? Entonces Siempre está en situación de área, se la das, chau Y mirá, le sale un poquito de suerte Un poquito de suerte, quise dar el pase Y sí, fue gol en contra Este gol, ponele que no valga Otra jugadita, mirá Recupero la bola Se la doy a Chouameni Chouameni con Griezmann Ahora sí, que me va a salir la pared Pared con Columoni Gira, 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 gira Listo, chau, 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 chau Chau, chau, chau Esta es una jugada muy clásica Muy clásica, que podés hacer casi con cualquier MO Pero se nota Que Antonio es técnico Es rápido Y el segundo palo, chau, siempre es gol, eh Lo que define, la técnica Y mirá, para cerrar esto Me quedó Acá tengo otra, mirá Acá, Griezmann Toca de primera Buenísima esta jugada Griezmann Toca de primera Y la va a buscar, mirá Tic Ya está, rapidísimo Se sacó todo de encima Defino mal Defino mal Bueno, ahí está Listo, llega Fofan a gol Definí mal, llega Fofan a gol Mirá Mirá la última jugadita Me queda un tiro libre Me queda un tiro libre con Antonio 28 metros No es tan cerca No es tan cerca Mirá este tiro libre porque te morís Mirá No No No, 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 no Pumba Adentro Claro, claro Y sí, obvio Si también tiene tiro libre Si también tiene balón parado Con el entrenamiento que le diste Antonio Tiene mucho balón parado 91 En balón parado Y 93 en efecto Fíjate la rosca Que toma la pelota Que le permite a este jugador Claramente ser Casi un especialista En remates Desde media distancia Por lo menos jugando Ahí con el tiro libre Buscando que el rival Te haga el foul ¿Cómo entrenaste, Antonio? Parecido a esto ¿Lo entrenaste de esta forma? ¿Lo entrenaste de otra forma? Quiero que me lo dejes abajo En los comentarios Si te gusta mi entrenamiento Si no te gusta ¿Te está funcionando? ¿No te está funcionando? Yo estoy maravillado Chocho Con este jugador Realmente Siento que vale mucho Pero mucho la pena En otro video Si querés te muestro Los entrenamientos Para el resto De los jugadores franceses Porque si no Se me queda un poquito Extenso este video ¿Te parece? Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Nos vemos En el próximo video Y chau Hasta luego